Aquí está Roberto Lúñez, gracias, Dios los bendiga Esto se llama Todas tus mentiras Dijiste que siempre me amarías Que todo tu mundo era por mí Dañaste con tus juegos y mentiras Las cosas que guardaba para ti Llávete, no te seguiré rogando Ahora yo me quiero divertir El karma siempre te estará esperando Recuerda, pronto te veré sufrir El mundo gira Y todas tus mentiras Se van a devolver Cuando te llegue una ilusión Las cosas malas, uno siempre las paga Te vas a revolcar cuando te duela el corazón Y a ti sonriendo siempre te esperaré Cuando llorando a ti te vuelva a ver Ay, ay, ay Roberto Lúñez La melodía de la calle Ya vete, no te seguiré rogando Ahora yo me quiero divertir El karma siempre te estará esperando Recuerda, pronto te veré sufrir El mundo gira Y todas tus mentiras Se van a devolver Cuando te llegue una ilusión Las cosas malas, uno siempre las paga Te vas a revolcar cuando te duela el corazón Y a ti sonriendo siempre te esperaré Cuando llorando a ti te vuelva a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!